Los animales percibados Esta es mi exposición Los animales percibados Los animales percibados Los animales percibados Los animales percibados Son los que tienen Esqueleto en torno Y colombia en torno Se clasifican en La trucha El tiburón Esqueleto en torno Amfibios Es como El sapo La lana La solamanda Es como Los serpientes La tortuga El cocorino Las aves Son como El pato El cóndor La paloma Mamíferos Son como El perro El gato Y el conejo Son animales percibados No tienen Esqueleto interno Tampoco colombia interna Y viven poco tiempo Se clasifican Se clasifican en Anélidos Como la luna Y la sanijuela Moluscos Es como El caracol Y el pulpo Pulpo Arándido Es como La araña Y el escorpión Custaceo Es como Canguejo Y camarón Incentos Es como La mariposa Y la abeja Yo soy la luna Sebastián Fabián Blas Hoy día me tocó El tema El Perú En América del Sur Como ya sabemos Otro mundo es del planeta Tierra Que tiene seis continentes Uno de ellos Es América Que tiene América del Norte América del Central Y América del Sur ¿Dónde será nuestro país? Si Es América del América del Sur Y acá se encuentra nuestro querido Perú Que está rodeado por trece países A continuación Veremos los trece países Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Guiana Francesa Guiana Paraguay Perú Surimán Uruguay Brasil Y por último Venezuela Venezuela ¿Cuál será el país Más extenso? Si Brasil ¿Cuál será el país Más Cuál será el país Menos extenso? Si Surimán Espero que les haya gustado Mi 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 video Y Queremos mucho a nuestro Perú Gracias ¿Qué comen los animales? Hola amiguitos Hoy Juliet nos contará qué comen los animales de acuerdo a su clasificación A mí hoy día me tocó exponer el tema de la clasificación de los animales según su alimentación Primeramente los animales son seres vivos que nacen, crecen, se reproducen y mueren ¿Sabías que los animales se clasifican de acuerdo a su alimentación? Y hoy nos conocemos Tenemos los herbívoros Son los animales que solo comen plantas Tenemos al camello, al caballo, a la vaca y a la beca Pasamos a los carnívoros Animales que comen solo carne de otros animales Tenemos al león, al serpiente, al tiburón y al tigre Pasamos a los omívoros Que son los animales que comen plantas y también carne de otros animales Tenemos al cerdo, al perro, al erizo, al zorro y al oso Espero que les haya gustado mis compañeros, gracias Mi nombre es Michael Jordan Casarroja Y estoy en segundo grado Y hoy les voy a exponer las clasificaciones de los animales según su alimentación Los animales son consumidores y dependiendo de que comen Se los clasifica en Enívoros, carnívoros y omnívoros Animales carnívoros El término carnívoros proviene del latín carnivorum Que significa devoradores de la carne Los animales carnívoros se alimentan de la carne de otros seres vivos Entre ellos tenemos al lince, al tiburón blanco, al león y al tigre siberia Y por último tenemos, entre ellos tenemos el oso blanco, el oso negro, el oso maismalayo y el oso besudo Animales herbívoros Llamamos animales herbívoros Aquellos animales que basan su alimentación de plantas Hojas, hojas, frutos y granos Pero no de carne Entre ellos tenemos a la vaca, a la cabra, al elefante, a la oveja y por último al caballo Esos son los animales herbívoros Animales omnívoros Algunos animales comen tanto de plantas como carne A esos animales los llamamos ovívoros Entre ellos tenemos a la gallina, al zorro, al cerdo y al pato Y por último tenemos al hipopótamo Como ya sabemos, el hipopótamo es herbívoro Pero se ha descubierto que el hipopótamo come carne de los animales muertos Entonces se considera al hipopótamo como el animal ovívoro Estos animales, estos son un ejemplo Ah, porque hay hartos carnívoros Hartos herbívoros Hartos ovnívoros Y a esos muchos animales los podemos encontrar en la naturaleza Gracias, espero que les haya gustado mi exposición Mi nombre es Stephanie Hoy día me toca exponer el Perú y sus límites El Perú está ubicado en la parte central y occidental de América del Sur Nuestro país limita con varios países Por el norte tenemos Ecuador y Colombia Por el sur, Chile Por el este, Bolivia y Brasil Por el oeste, Océano Pacífico El Perú tiene un clima tropical En el este seco y desértico Templado y frío en la zona andina El Perú tiene 24 departamentos y una provincia que es el Callao La capital del Perú es Lima Gracias Gracias Yo me llamo Cristina Lita Fijaos Hoy voy a exponer los vivíparos Se clasifica en Ovíparos Y vivíparos Que es Los ovíparos Son los que Nacen de un De un huevo Algunos vivíparos En Cuba En Cuba Pero otros Te pasitan En Lugares Desguardados Para que Continúen En desarrollo Ejemplo Caliposa Valle 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 Los vivíparos Que son los vivíparos Son los que nacen del vientre de su madre Algunos animales Duran 15 días Pero en otros 22 meses Ejemplo Paja Ojo Ojo No Gracias Mi nombre Es Adriano Rincu Poponel En Cultura Chorrin En Cultura Chorrin Fue una Más Profundante Los El Y или El Yara El Julio Zetello El Padre De la Ancococía El Un 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 Toconótico, paletotuga, tianza, tianza de los animales y pesca, es percostula, lanzón monolítico, estela, lainonia, abuelisco, tello, a veces tablas, son una de las esculturas, se realiza con la silla para crear objetos funcionales, se realiza el color negro y gris, aquí titula, ese centro se hace porfuntante, llamado el Templo Chaví de Huanta, es un asiento conciencial, centro conciencial, donde vine junto a la diócesis, mis, les voy a mostrar algunas locuras, la cabeza clava, lanzón monolítico y estrellas monolíticas, gracias mis. Soy Joy, Nirvana Morales, hoy día voy a exponer el Perú en América del Sur, el continente donde vivimos se llama América, el Perú está ubicado en América del Sur, donde hay 13 países que dan fuertes lazos, las costumbres y el idioma, idiomas, español y quechua, el país más grande es Brasil, y el país más chiquito es Surinam, los 13 países son Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Urbana, Urbana Francesa, Perú, Brasil, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, gracias. Soy la alumna Samantha Aurora Ramírez Rodríguez, del segundo grado, hoy me tocó exponer los continentes, Los continentes son grandes extensiones de tierra que están en medio de los océanos. América es el continente donde vivimos, Europa está unido en el continente de Asia, Asia es el más extenso del mundo y en él hay más habitantes. África tiene grandes desiertos y selvas, donde habitan gran cantidad de animales, Oceania es el más pequeño de los continentes, Antártida considerado como el continente helado. Ahora pasamos a señalar los continentes. Hace miles y miles de años había un continente llamado Pangea, y cuando las placas se chocaron los continentes se separaron. América, América está dividida en dos partes, América del Norte, América del Centro y América del Sur. Europa tiene una sola moneda que se llama Euro. Pangea es el continente más grande y ahí puedes encontrar países desarrollados. África, África es el continente donde hace mucho calor y pobre. Oceanía, Oceanía está formado por islas, Antártida, Antártida está cubierta por una capa de hielo y ahí no hay habitantes. Esa fue toda mi exposición, gracias. Mi nombre es Gérez Estorio Ramírez. Hoy me ha tocado estudiar los alimentos. Los alimentos son sustancias nutritivas para crecer fuertes y sanos. Se clasifican por origen y por su función. Por origen tenemos origen animal, origen vegetal y origen mineral. En origen animal tenemos la carne, el lácteos, el huevo y el pescado. En origen vegetal las frutas y las verduras. En las frutas tenemos el plátano, la mandarina, la naranja, la uva, etc. En las verduras tenemos el rabanito, la zanahoria, el brócoli, la beterraga, etc. En origen mineral tenemos el agua y la sal. Por funciones energéticos, energéticos contribuyen a proporcionar energía al organismo. Plásticos contribuyen a la formación de tejidos al crecimiento y desarrollo del organismo. Reguladores permiten que se realice de manera correcta todas las funciones del cuerpo. Eso es todo, mis gracias. Mi nombre es Fernando Somerano, Pablo Guadalublea. Hoy voy a hablar sobre los animales vertebrados y los animales vertebrados. Los animales vertebrados son los que tienen hueso y tienen colonos vertebrados. Se clasifican en heces, como trucha. Ejemplos de anfibios. Son el saco y la rana y la salamandra. Ejemplos de reptiles. La serpiente y la tortuga. Ejemplos de aves. Es el pato, el cóndor y el ave suyo. Ejemplos de mamífus. Son el perro, el gato y el caballo. Animales invertebrados. Son los que no tienen hueso, no tienen colonos vertebrados. Se clasifican en anhelidos, como el gusano y la sanguijuela. Ejemplos de meluscos. Son el caracol. Ejemplos de aranjo, como la araña y la escorpión. Ejemplos de crustáceos. Como el cangrejo y el camarón. Ejemplos de insectos. La mariposa y la perra. Gracias. Soy Daylon Guamana Ambrosio. Hoy voy a poner de la clasificación de los animales, según se alimenta. Albívoros. Son aquellos que se alimentan de plantas. Ejemplos. Vaca, caballo y conejo. Carnívoros. Son aquellos que comen carne de estos animales. Ejemplos. Lobo, cocodrilo y tiburón. Arnívoros. Son aquellos que se alimentan como tantos, como plantas o animales. Ejemplos. Oso, liebre, cerdo. Gracias, profesora.